a lo tradicional y dime Pepe en esas alternativas adicionales hay otro tema que no lo digan, bueno si lo dijeron en esta que lo van a tocar, pero aunque no lo dijeran nosotros sabemos que lo van a tocar, que es el tráfico de drogas y en especial el centro que es el eje el fentanilo, como lidiar cuando tenemos a grupos como los chapitos que han mejorado lo de su papá, lo han mejorado lo han superado, lo han modificado Sí, justamente hoy las agencias de inteligencia de Estados Unidos dan a conocer como si no se supiera pero como rememorando haciendo un repaso de como los chapitos han superado incluso al papá porque él traficaba con todo tipo de embarcaciones, de transportes etcétera, y los chapitos ya están traficando hasta utilizando a mujeres como mulas y niños así de ese tamaño están describiéndolos yo me acuerdo mucho en la declaración que hizo el Vicentillo aceptando todo lo que se ha cartel de Sinaloa si él lo hacía es que lo hacía su compadre el chapo claro o sea, a través de él él ya entraba por Baja California a California y luego de ahí se iba toda la carretera fronteriza hasta llegar a a Chicago y a Nueva York ¿no? y con cantidades fabulosas de de droga en ferrocarril en contenedores llegaban en barcos a las costas ¿no? en barcos de submarinos sí, claro sí, sí por supuesto vía aérea vía tráfico aéreo hormiga no grandes ya es como Armado Carrillo fue el señor de los cielos sino pequeñas avionetas que llevan una tonelada o menos de cocaína por ejemplo pero atraviesan la frontera atraviesan casi a ras del suelo para evitar los radares y se meten a Estados Unidos entonces ese tipo de tráfico continúa pero los chapitos han mejorado o han progresado han innovado más o más pues innovando y sobre todo metiendo niños en el en el asunto lo cual este pues le le pone un foco rojo al tráfico según los Estados Unidos ¿no? y este no tienen duda de que todo lo están haciendo los chapitos incluyendo la el procesamiento de fentanilo aunque los precursores repetimos y es lo que van a abordar mañana en en este en San Francisco en Estados Unidos este los precursores vienen de de China y de India y algún lugar pero particularmente de China es lo que están concentrándose en atacar esta esta salida del ilegal de de recursos para el fentanilo fíjate yo te quería meter ese tema Pepe porque